Notas de la Política De la inscripción Dijo que se retiraba porque no tenía garantías Porque no le habían cumplido los pactos Y después Se inscribió a última hora Hoy en un comunicado oficial Dice que se retira Que se retira de esta comienda electoral Pero eso pasa todos los años Con esto van tres meses Y sigue ahí Y en cuatro años vuelve otra vez Y deja a sus electores viendo un chispero Esto es lo que pasa En la política vallenata Por eso le estamos diciendo No sea idiota útil Hoy todos los candidatos A la alcaldía de Valledupar De todos los que están Llegarán dos o tres El resto se irán uniendo Uniendo Vendiendo su campaña al mejor postor Esas son las elecciones En el municipio de Valledupar Lástima Miren Hoy le comentamos Que hemos estado Por Chiriguaná El Paso Cuatro Vientos Y allá cada día La pobreza es más grande Pero Que cosa tan triste Que ahora en la política En estos tres meses Todo es fiesta Ya todo el mundo Se lo olvidó Los cuatro años Que pasaron De hambre De pobreza Sin luz Sin educación Todo el mundo Se lo olvidó Y llegan A esas partes Los mismos políticos De siempre A prometer A prometer Y ahora En cuerpo ajeno Que estamos pasando Que está pasando Es lo que le digo A nosotros Ustedes No sean idiotas útiles Por eso Analiza El mejor candidato Aquel que fue Y no hizo nada ¿Por qué no van a votar Otra vez por él? Así están Los señores De la asamblea Departamental Ya Algunos Dicen que ¿Para qué van a hacer Política? Si ellos Cada cuatro años Los mismos Votan por ellos Ustedes saben Cuáles son Los de la ruma Departamental Los mismitos Que ustedes han visto Ellos Hay uno Que tiene como Ocho o diez años Y todavía está ahí Y cada día Su patrimonio Se enriquece más Y el tuyo Queda peor Y sigue votando Con los mismos Con las mismas Entonces ¿Qué estamos haciendo? Hoy En Notas de la Política Nos encontramos Al candidato A la alcaldía Ricardo Reyes Señores televidentes De Noticias JM Y de Notas de la Política Nos encontramos Con el señor Ricardo Reyes Candidato A la alcaldía De Bayupar Señor Ricardo Reyes Bienvenido A Notas de la Política No, gracias Jesús Por este espacio Saludo a todos Tu audiencia Hoy le queremos Preguntar ¿Quién es Ricardo Reyes? Ricardo Reyes Es un preocupado Por la ciudad Tengo 48 años De edad Estudié en el Colegio Parroquial El Carmelo Fui a Bogotá A formarme Como profesional En mercadeo Regresé en el 97 Hice una especialización En finanzas En la UPC Siempre muy activo En busca de oportunidades Para todos los ciudadanos Vallenatos Hoy Para nadie Es un secreto Que esta ciudad Está hecha Un caos Servicios públicos Malos Un tránsito Vendido No hay un Comprado público La inseguridad Usted Si tiene Los pantalones Puestos Para dirigir Este caos Si señor Y la correa Bastante apretada Y considero Que Bayupar Requiere una forma De administrar Diferente Donde sea Más de una forma Gerencial Más no política Que creo que es La circunstancia Y nuestros alcaldes Terminan llegando Empeñados Y llegan A pagar favores O a devolver inversiones Y no se centran En administrar la ciudad Lo está El señor Ricardo Reyes Contestando Las preguntas Para notas De la política Otra pregunta Muchas comunidades Están diciendo O dicen por ahí Que usted es el candidato De la izquierda ¿Es verdad O es mentira? No Inclusive en las presidenciales Yo estuve con el ingeniero Siempre he sido Una persona de centro No estoy de acuerdo Con los extremos Considero que Que eso no le hace Bien a la discusión política Hoy La comunidad También se pregunta ¿Ricardo Reyes Va a llegar al final O va a ser Como lo hacen Todos los candidatos Que faltando un mes Se venden Al mejor postor Y al que le dé el dinero A la campaña que se gastó Ricardo Reyes No ve la campaña Como un negocio No ve la alcaldía Como un negocio Ricardo Reyes Va hasta el final Tengo un compromiso Con el partido Con la ciudadanía Y con la gente Que me está apoyando Ricardo Reyes Está planteando Una forma de administrar Diferente No es fácil Porque estamos enfrentando Un monstruo de mil cabezas Con demasiado dinero Me parece absurdo Que alguien invierta Ocho mil Diez mil millones En una campaña Ricardo Reyes Está planteando Una campaña austera Va hasta el final Con ideas Y con propuestas Hoy En nota de la política Un nuevo candidato Una nueva persona Nuevo No es de los viejos Nuevo Ya saben Viejo Como viejo Y sin compromiso alguno Lo está diciendo él No viene empeñado La chequera es de él Ya saben Para ustedes Jesús Hernández La voz de los que no tienen voz La voz de los que no tienen voz La voz de los que no tienen voz Gracias por ver el video.